¿Qué pasa gente? Estamos por aquí en YouTube Otras Este es un vídeo un poco raro porque básicamente es un vídeo para decir que no me da tiempo hacer el vídeo Y bueno, ya que tenía que hacer un vídeo para decir que no me da tiempo hacer el vídeo hoy Como llevo sin fallar meses por querer hacerlo Voy a enseñaros un poco de lo que estamos haciendo y cómo estamos subiendo ahora mismo en YouTube De hecho, con el control de... ahí está, está, está Vale, ahora mismo la subida que tengo en YouTube se está cortando la mitad de la casa Tengo la cara un poco más confundida ahora mismo, pero bueno Lo estamos haciendo por Twitch Estaba pensando otra forma de decirlo, pero si digo Twitch en YouTube me banean Pero bueno, mejor me banean, me self banean, pero bueno, pero igual Básicamente estamos teniendo una mecánica que se llama la lista Vamos a quitar mi cam un momento Y mediante esto es como funcionan los crímenes que estoy teniendo en esta plataforma Y luego todo esto va resubido a YouTube Así que gente, simplemente un vídeo cortito para decir eso, que no me da tiempo a subir el capítulo de hoy Pero que si queréis que juegue vuestros juegos en YouTube Vengáis a esta plataforma innombrable en Twitch en YouTube WTF casi lo digo En YouTube para que no me subbanen Y podéis botar aquí vuestros juegos con los puntitos del canal y demás Y yo los estaré subiendo luego a YouTube Así que nada, eso, venid a mis otras plataformas Y así, los que estéis interesados en YouTube Pues podréis canjear vuestros juegos ahí Y luego los subiré 100% Así que nada, muchas gracias Y nos vemos a la próxima gente Mañana, así que Voy a tener el día ocupado Pero nunca fallo el vídeo diario El vídeo diario ya lo habéis visto Los que seguís el canal No fallaré desde hace mil años Así que Para mañana sí que tenemos el vídeo Hasta luego Adiós